Lo que intentamos hacer es trabajar sobre sus propios materiales y sobre sus propias clases para que ellos las revisen, analicen si tienen dificultades para trabajarlas, si tienen dificultades con el contenido científico, y podamos ir acompañándolos a generar nuevas propuestas. Nosotros también los acompañamos en el aula mientras ellos desarrollan esas nuevas propuestas. Entonces, tomamos datos de lo que ocurre en el aula, que después volvemos a los seminarios a discutir en el grupo en conjunto. A partir de ese trabajo, que ya lo hacemos desde el año 99, hemos en distintos momentos, con distintos grupos de docentes, elaborado publicaciones como para compartir con otros colegas docentes e investigadores lo que se produce en esos ámbitos. Y ese es el origen, de alguna manera, de este libro, que tiene tres capítulos, uno dedicado a cada una de las propuestas didácticas para escuela primaria que los propios docentes elaboraron en este marco. ¿Y de qué manera o a partir de qué herramientas se puede estar innovando en la enseñanza de la ciencia? Mirá, en la enseñanza de la ciencia, si bien es muy importante aprovechar todo lo que tenemos disponible hoy, tecnológico, todas las posibilidades que tienen nuestros estudiantes, desde edades muy tempranas de estar en contacto con el conocimiento, las ciencias naturales nos permiten simplemente, con alguna observación de la naturaleza, algunas cuestiones muy vinculadas a nuestra vida cotidiana, pensar y trabajar sobre ellas para aprender. Quizá lo más difícil en ese sentido es cómo aprovechar todo ese cúmulo de experiencia que nuestros estudiantes tienen o que nosotros podemos facilitarles a partir de un conocimiento acabado, de cómo trabajarlo en el aula de ciencia. Me parece que lo más innovador es que el docente se sienta con herramientas y con conocimiento suficiente como para aprovechar cualquier situación para enseñar ciencias. ¡Gracias!